Tengo que hablar contigo hoy Vi que tú mi rara ya estabas llamándome Muéstrame camino que yo voy Tú eres el imán y no soy en metal Me voy a secar, no voy a mando plan Solo con pensazos hacer el impulso Ya, ya me estás gustando, manero, norma Todo mi sentido va mirando más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deje que te activo cosas al oído Para que te acuerdes si no están conmigo Despacito, quiero resnudarte el peso despacito Quemo las paredes de tu laberinto Y se reen tu huevo, tu hermano trito Giro, beba la tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus hongares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sufrir, pasar tu zona de peligro Hasta provocar tus gritos Y que veré esto bellito Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás besándolo Llevo tiempo intentándolo Mames, te estás dintándolo Sabe que tu corazón conmigo está así pom pom Sabe que esa pepa está buscando de mi pom pom Me prueba de mi boca para ver cuánto me sabe Quiero, quiero, creer cuánto amor a ti me sabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar bien Empecemos la...